Estoy contento de presentarles este nuevo sombrero que es de la edición maestra o Master Edition de la marca Tomstone Es un sombrero en 5000X, como personal se me hace un sombrero bien chingón Y ahorita se los voy a mostrar, vean nada más que chulada de sombrero Vean nada más este sombrero, como les comento es en calidad 5000X, toquilla en cocodrilo Vean el tafilete, aquí vienen sus 5000X marcadas de la línea dorada y la edición maestra de la marca Tomstone o Master Edition Un sombrero que en lo particular se me hace de lo más chingón, ya ha puesto su tropeo, mira, mi raza La neta, de los sombreros más chingones que te puedes comprar, en lo estético y en la calidad también es de lo más fregón ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado y déjenme ahí en los comentarios si lo gustan